hoy mirando al cielo tuve un triste pensamiento y es referente a los niños que por guerra están muriendo y quiero recorrer el mundo con este triste pensar para que por ellos puedas una oración elevar quisiera tener enfrente a los que causan la guerra para poder suplicarles que ya más niños no mueran te has puesto a pensar mi hermano que pasaba por la mente de ese niño que al lado ahora tienes inerte seguramente pensó qué culpa he tenido yo de haber nacido entre gente que causa horror y muerte y no solamente los niños necesitan la oración hay tanta gente inocente que está viviendo el horror por ello mi hermano te invito a elevar una oración seguramente que dios tomará en cuenta tu acción